Buenas tardes Lisa y todos los televidentes que se conectan con nosotros a esta hora en Teleíslas News, los saludamos aquí desde las afueras del hospital, porque en horas de la mañana la gerente de la S Hillary Rodríguez envió una carta a la opinión pública hablando sobre diferentes compromisos que han adquirido para poder mejorar la situación del hospital en temas de COVID, de igual forma le envía un mensaje de condolencias a todas las personas que han perdido a sus familiares en estos últimos días, pues porque como recordamos en estos días el segundo pico de la pandemia se han llevado a la vida de muchos isleños haremos un recuento de algunos de esas gestiones que dice la señora Girary que se viene realizando para mejorar las condiciones del hospital, en primer lugar menciona que junto con el gobierno en cabeza del señor Everhackings están gestionando de la mano el Ministerio de Salud la adquisición de equipos nuevos, de cinco equipos nuevos que llegarán o se espera que lleguen el día de hoy, de igual forma el comité de contratación adelantado ayer el 13 de mayo en horas de la mañana se aprobó la adquisición de 10 camas para la instalación de las nuevas unidades de cuidado intensivo, de otros cinco ventiladores y de diez monitores adicionales de igual forma menciona que el día de ayer se realizó una inspección por parte del personal técnico de la empresa minimizar con el fin de revisar la producción de gas de las tres plantas de oxígeno en el centro hospitalario se trabaja para corregir el daño en una manguera de una de las plantas debido a una sobredemanda del oxígeno del día 9 de mayo, de igual forma hay un proceso abierto de cotización y compra de una planta de oxígeno adicional que se cerrará en un plazo máximo de dos días la instalación y puesta en funcionamiento de la planta se hará tan pronto llegue al archipiélago de igual forma la gerente dice que están en diálogos con la institución prestadora de servicios IPS clínica Villarreal para hacer un convenio de apoyo para poder compartir capacidades y así mitigar las necesidades de ambas instituciones de aquí de la S y pues de la clínica Villarreal y el día miércoles 12 de mayo se formalizó un convenio en apoyo al título gratuito con la Universidad Nacional de Colombia con la finalidad de realizar un acompañamiento a través de la figura de teleapoyo a todas las personas que están aquí trabajando para todas las personas que están aquí pues atendiendo a los pacientes de COVID. Por último la gerente vuelve a recargarle a la comunidad que es importante seguir todos los protocolos de bioseguridad seguir unidos y tener en cuenta que la pandemia en nuestro departamento está más activa que nunca siguen los causos en aumento siguen las muertes y lo importante es cuidarnos entre nosotros. Esta es toda la información que reportamos aquí desde el centro hospitalario de la S departamental continúa Lisa con más información